A Noar Alvarado, director de calidad en el Deporte del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, Incufides, señaló que será hasta que entre en funciones la nueva administración federal cuando se conozcan los dinamientos en materia deportiva. Mientras tanto, aún no hay fechas para llevar a cabo las eliminatorias municipales y estatal de la Olimpiada Nacional. La verdad, como fechas, no porque no podemos anticiparnos a las indicaciones que dé el órgano rector a nivel nacional, que es CONADE. Estamos esperando que tome en posición la nueva administración para que marquen las líneas que hay que seguir y a partir de ahí bajamos la información a los diferentes municipios. Ahorita lo que hemos estado trabajando es acercarnos con los diferentes secretarios en las nuevas administraciones de los ayuntamientos para poder informar cuáles son los lineamientos a seguir por parte de estas convocatorias, solicitud de apoyos, cómo es que respaldamos ahora a los deportistas, el trabajo que se ha hecho con las concentraciones, toda esa dinámica para que ellos vayan previendo en su plan operativo. Y podamos trabajar de manera conjunta. El director de calidad en el deporte, Lincufides, precisó que a pesar de no contar con las fechas de las eliminatorias de Olimpiada, la capacitación de entrenadores continúa. Asimismo, no se ha descuidado el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento. Así es, es complicado, pero sin embargo tenemos que anticiparnos también de cierta manera en la planeación, darle los elementos para que el deportista, pues él no puede descansar, todo el ejercicio lo tiene que estar haciendo de manera constante para poder lograr los objetivos. Entonces por ello es que decidimos emprender estas acciones en cuanto a capacitación, al seguimiento por parte de nuestro equipo multidisciplinario, y han hecho algunas visitas a los diferentes municipios, con los entrenadores, los equipos que han sido ya representativos a nivel estatal, regional, nacional, para poder respaldar todo el trabajo que se hace en materia de rendimiento deportivo. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.